¡Ey! Esa gente, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de ramas de sacrificio y por qué dejarlas, ¿vale? Las ramas de sacrificio es un trabajo de posiblemente un año o de más tiempo, depende de lo que el árbol pida. Siempre, siempre, siempre manda el árbol en todos los trabajos que hagamos. Nosotros no somos los que ponemos las fechas ni los que ponemos los tiempos. Los tiempos podemos imaginarnos un tiempo, ¿no? Un tiempo para hacer algo o de duración del trabajo que vamos a hacer, ¿no? Pero en realidad es el árbol el que manda en todo lo que le hagamos. Nosotros somos sus cuidadores y el árbol es el que decide cuándo le hacemos los trabajos. Este árbol es un olivo. Este olivo le compré de vivero porque tenía una buena base, ¿no? Esto era una buena base. Los olivos, los acebuches y todas estas especies lo que hacen es una base muy potente, digamos una patata, yo lo llamo patata, ¿no? Hacen una patata y tiran para arriba, que es el palo este, ¿no? Este era un palo recto, pues de cerca de dos metros con unas ramitas arriba y le corté por aquí, le corté por aquí porque le salieron, le salían algunos brotes y tal, entonces lo corté por aquí y dejé esto de ápice, ¿vale? Es un trabajo que me está llevando, pues eso, años, porque el árbol va a su ritmo, ¿vale? Entonces, en cierto momento ya empecé a decidir qué hacer con él. Bueno, de hecho yo todavía hoy estoy decidiendo qué hacer con él porque yo a este árbol le quiero más alto, ¿no? Le quiero más o menos hasta aquí. Yo no sé si se ve en cámara o no se ve en cámara, pero lo estoy haciendo poco a poco, ¿no? Según va tirando el árbol para arriba, si el ápice, voy haciendo constantemente cambios de ápice, ¿vale? Si el ápice tira hacia arriba y una rama que va a ser una rama principal tira hacia un lado, lo que hago es con la rama principal subir la de ápice y con el ápice bajarlo y así tener ramas fuertes, ¿no? Y tener reducciones, pero aún así el árbol cuando designa su rama de ápice empieza a dar la fuerza, ¿no? Y deja de dar la fuerza a lo que antes era el ápice que ahora sería una rama secundaria. Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que dejar ramas de sacrificio, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí. Esta de aquí la voy a dejar bastante grande para engordar esta primera rama, ¿vale? Lo que vamos a hacer es engordar esta primera rama con esta rama de sacrificio. Cuando nosotros engordemos esta salida a la medida que nos... o sea, el grosor que nosotros queremos, la vamos a cortar, ¿vale? Es simplemente esta rama, es simplemente para engordar esta salida. No tiene otra función. Engrosaremos esta salida y cuando hayamos cumplido esa función cortaremos la rama. Lo demás lo vamos trabajando como... Como normalmente trabajamos nuestro bonsai. Le hacemos nuestra estructuración, le hacemos nuestro alambrado, pero en un sitio donde a nosotros no nos haga falta un brote que nos ha salido, ese brote le vamos a designar como rama de sacrificio, ¿vale? Porque no nos hace falta para usarlo como... para algo que sí nos hace falta, ¿no? Para un engrose. En este caso, de aquí, pues nos pasa lo mismo. Nosotros vamos a dejar otra rama de sacrificio en esta rama que necesitamos engordar su base, necesitamos engordar su base para hacer lo que ya os he explicado. Ahora, ¿dónde nos dejaremos nuestra rama de sacrificio? Por ejemplo, esta punta. Si esta punta nos vale, nosotros no podemos dejar una rama de sacrificio aquí para luego decir, vamos a cortarlo, ¿no? Porque esta rama de sacrificio hará que engorde toda la rama entera y haremos un tubo. Y esa rama, con respecto a todas las demás, será demasiado gorda y no tendrá ningún tipo de carácter. No nos servirá para el diseño, aunque esté en el mismo sitio donde nosotros la queremos. ¿Por qué? Porque habremos dejado una rama, por ejemplo, el ápice de esta rama, ¿no? La guía, como lo queramos llamarlo, hayamos dejado de dos metros de largo, esta ramita de aquí, la voy a bajar, esta ramita de aquí, la hayamos dejado muy largo, haya engordado toda, toda, toda la rama entera y luego las demás, pues se queden demasiado finas para la armonía de la rama en general, ¿vale? Entonces, lo que hago yo en esta, pues cerca de la base, que es lo que yo quiero que engorde, cerca de la base dejo una rama y cuando tenga el grosor deseado es cuando la voy a eliminar, ¿vale? Es posible que yo a esta rama, en ese momento en el que tome el grosor que yo elija, es posible que hasta incluso me pueda servir, ¿qué es lo que haré? Pues la cortaré a los primeros nudos, a los primeros nudos y de ahí sacaré alguna ramificación y encima me ahorraré tener una cicatriz grande. ¿Qué no? Pues oye, plas, corto, dejo, porque en ese corte que yo voy a hacer va a seguir saliendo algún brote asilar, pues dejaré simplemente ramas de sacrificio pequeñas para cerrar ese corte, y ese corte se cerrará, ¿vale? Pero serán otro tipo de ramas de sacrificio que también voy a hablar en este árbol. A ver, otra rama de sacrificio que tiene este árbol. No sé si se ve, pero aquí. Fijaos esta rama de sacrificio. Esta rama de sacrificio la dejo porque aquí es donde tiene el corte. ¿Veis lo que os he hablado de las cicatrices? Aquí tiene un corte que es una cicatriz muy grande, ¿no? Este era un tronco que corte, ¿vale? Entonces, a partir de un brote de la punta del corte, ¿no? Que es en estilo... se llama, creo que se llama flecha, ¿no? Pues en ese corte, que es un corte hecho para conificar, en ese corte, en la punta del corte, pues había un brote con el que estamos estructurando el árbol. Pero esta parte de aquí es gorda y, digamos, añeja, y esta parte de aquí es joven, es joven. Entonces, dejamos una rama de sacrificio para engordar esto porque esta parte de aquí, no sé si se ve, esta parte de aquí del tronco es fina. Es fina porque era un brote, hace unos años era un brote y esto de aquí, pues tiene ya muchos años. Y esta parte de aquí hay que engrosarla en conjunto con esta de aquí. No que sea tan gorda como esta de aquí, pero sí que me haga una reducción, no que haga como que esta parte de aquí es una parte del árbol y de aquí para arriba es otra parte del árbol. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es engordar esta parte, dar la carácter y esta rama de sacrificio además nos sirve para cerrar esta cicatriz que tenemos aquí. En cuanto me cierre esta cicatriz que tenemos aquí y esta parte de aquí engorde, ya habrá cumplido su función, cortaremos y muy posiblemente en la siguiente rama de aquí arriba dejemos alguna rama de sacrificio también para engrosar lo que nosotros necesitamos de esa rama. Y también para esta parte de aquí y este corte que vamos a dejar una cicatriz, esta cicatriz cierre y esta parte de aquí engrose a la medida que nosotros queramos. Y a su vez todo esto engrosará y a su vez toda la base, o sea, todo este tronco engrosará, ¿vale? Cosas que yo hubiera querido hacer con el árbol si yo, este árbol le compré hace muchos años, ¿no? Su función es darle un gustejo a mi mujer porque ella quería un olivo. ¿Qué es lo que hice? Corté, que es el método rápido, ¿no? Corté, bueno, o el rápido o el más errado por mi parte. Corté e hice el árbol con los grotes, ¿no? Como ya he hablado, pero también podía haberlo cortado por aquí, de este modo, así, en diagonal, podía haberlo cortado por aquí. Y toda esta parte de aquí va a tener brotes. Entonces hubiera montado un arbolito muy chiquitito y a día de hoy, a día de hoy, muchas veces se me pasa por la cabeza empezarlo de cero y pegarle el corte. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Porque esa forma de hacer este olivo es rápida, ¿vale? Porque en cuestión de un año voy a tenerlo aparente, por lo menos lleno de varas. Pero sí es verdad que con tanto llamadori, con tanto acebuche que hay arrancado del campo, con tanto llamadori, es un estilo que es el que hay. Es el único que la gente puede hacer prácticamente porque sacan la patata, la patata le sacan un montón de varas y hacen el árbol con esa basecilla, esa patata. Y hacen el arbolito. Entonces yo, que soy, que quiero hacer las cosas diferente a los demás con este árbol, no voy a hacer ese tipo de trabajo. Voy a hacer un trabajo, pues, más alto, de muchos más años. Este árbol, a lo mejor hasta dentro de 20 años no parece algo bonito y quizás más lento, pero en un futuro más agradecido. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, creo que no me dejo cosas así, no me dejo cosas sobre las ramas de sacrificio. Creo, creo que lo he hablado y si hay alguna duda, preguntadme en las preguntas, en los comentarios, preguntadme y yo os responderé lo que yo sé. Por si acaso se me ha olvidado algo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal, compartirlo en las redes sociales, darle a la campanita esta que os avise de que subo un vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.